Mi nombre es Fabrizia Ramírez, esta comunidad se llama Santos de Goyado, pertenece a San Juan Bautista Guelache. El clima es templado, tenemos un bosque que nos da mucha agua, por eso desde la época colonial las personas siembran nísperos. Este fruto es originario de China, pero los españoles plantaron aquí el níspero, por el clima, entre otras cosas que favorecieron el crecimiento de la planta. En general se usa para el consumo, pero también para otras cosas, como vender en la central de abastos en Oaxaca, para hacer productos como bermelada níspero, también necesita mucha agua y cuidado. Crecen a principios de septiembre, se baja con carrizo o subiéndose a la red. Gracias por ver el video. Nosotros y yo tenemos mucho tiempo con esta fruta que es cada año, que la cortamos para venderla, y en Todos Santos que se pone en el altar también, para los muertes que nos vienen a ver, y siempre cada año lo bajamos, para venderlo, y hay que regarlo, cuidarlo, para que vean los arbolitos. Así se debe de hacer el ramito mía, para que se lleve a vender. Estamos en la comunidad de Santos de Goyado, que es del municipio de San Juan Bautista de Guilherme. Guilherme, una de las comunidades que produce níspero durante los meses de octubre es cuando más se da la producción y se venden los principales mercados de Etla, de la ciudad de Oaxaca, y se exporta también a la ciudad de México. En esta se aprovechan varias cosas, como la elaboración de la mermelada de níspero, también se puede hacer con esta fruta. Agua, una gelatina de níspero, un curado, también hay algunos panaderos que ocupan como relleno la mermelada de níspero, para darle un mayor sabor a su pan, por ejemplo los panitos, los rollos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!